Hola, hola amigos, aquí DavidS60R jugando Splatoon. Ok, estoy medio nervioso, quería subir más de nivel, pero lamentablemente se me acabó el tiempo. Y ahí nomás tenemos a 168, quería agarrar uno más, una mejor aquí nomás, pero ni modo. Tendremos que ir así, con el rebelión de los Octolings, pelea por la mina costera. Bueno, ni modo chicos, hay que darle. Caramba chicos, de vez en cuando se me olvida unas cuantas cosas en la vida. A ver, vamos a ver. Los Octolings con algas en la cabeza son muy duras. Yo también tengo algo muy duro Tina, digo agente 1 y agente 2. Aprovecha las zonas elevadas agente 3. Ok, ya uno ya vino aquí, a ver, órale. Ven acá, cobarde. Mentirte el camino poco a poco y lo lograrás. Ok. Pero primero lo que ocupo yo... ¿Qué es lo que ocupas? ¡Ay, bueno! ¡Ah, toma eso! No me diste el tiempo. Tú también. Ven acá, ven acá. ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde crees que vas? ¡Ah, no manches! Más bien, a interrumpirme. Yo no tengo tiempo para ustedes, chicas. Yo tengo que hacer otras cosas en la vida. Eso es algo a lo puro loco, vamos. ¡Woohoo! ¿Qué tenemos aquí? ¿Hay alguien más allí? ¿Quién quiere más retar al mero mero agente 3? ¿Alguien quiere retarme? ¿Alguien? Pero primero, antes de subir la rampa, vamos a buscar la de esta que me está disparando. ¡Ah, con que me disparaste, eh! ¡Ah, órale! ¡Toma eso! ¡Y la cajita feliz está aquí! ¡Oh, esta no es la cajita feliz! ¡Me engañaron! ¿Qué pedo? ¿Alguien me está disparando desde arriba? Ok, ahí está la cajita feliz, chicos. ¡Aquí está! ¡Este no es la caja feliz! ¡No manchen! Tengo que estar más arriba, yo creo. A ver, algo me dice que es allí la caja de arriba. Así que vamos por ella. ¡Con permiso! ¡Vengo bien molesto! ¡Último control! ¡Eh, eh, eh! ¡Cálmate, cálmate! ¡Ya vi, ya vi! ¡Uy, bueno! ¡Ámate, manac! ¡Álmate! ¡Garama! ¡Uh! ¡Gracias por la protección extra! ¡Ay, güero! ¡Mi mejor arma! ¡Bien hecho, agente 3! ¡Lo sé, lo sé! ¡Así soy genial! ¡Soy genial! ¡Nope! ¡Todavía no! ¡A ver, un enemigo allí! ¡Un enemigo allá! ¡No veo la caja feliz que quiero encontrar! ¡En serio! ¡Dónde está la caja feliz! ¡Lo ando buscando! ¡Tengo que estar en algún lado, chicos! ¡A ver, vamos a ver si no está aquí! ¡En serio, David! ¡Lo vas a tener que buscar! ¡Así es! ¡No podemos terminarlo si no lo encuentro! ¡Es la regla número uno de David! ¡Es SZR! ¡Terminarlo bien! ¡Pero si nunca acabas tus series, David! ¡Ah, lo sé, lo sé! ¡No me recuerdan! ¡Ahí está! ¡Ven aquí, cajita! ¡Ah, caramba! ¡Fuimos timados! ¡A ver, allá está la caja! ¡Ahí está, ahí está! ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡No era eso! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Agente 2! ¡No te preocupes! ¿Dónde está esta cosa? ¿Estaba en el principio? ¿Qué onda? ¡Chicos, no lo encuentro! ¡Esto se suponía que iba a ser simple! ¡No fue tan simple que pensaba el David! No, no fue tan simple de lo que pensé. Yo tampoco. ¡Meh! Para encontrar una caja es mucho más difícil de lo que pensé. A ver, vamos a ver. ¿No está aquí atrás? ¡No! ¡Hola! ¡Cajita! ¡Oh, cajita! ¡Cajita! ¡Cajita! ¿Dónde diablos estás? ¿Puedes estar aquí atrás? ¡Caramba! Bien escondido está. ¡Ah! ¿Qué no me iba a decir? ¿Cómo está? Creo que nunca hubo una caja... ¡Aja! ¡No! 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 ¡Espera! ¡Guata! ¡No! ¡Si apenas se comenzó! ¡No! 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 ¿Dónde estás? ¡No! ¡No! ¡Cálmate! ¡Cálmate! También está la mera, mera buena. ¡Ey! ¡Aguanta! ¡Yo ya te había vencido! ¡No! ¡No! ¡No más quiero averiguar algo! ¡No! ¡Ajá! ¡Aquí estás! ¡Bien escondido estabas! ¿No? ¡Pah! ¡Sí! ¡Vamos a rescatarlos de una vez! ¡Perdón por la tardanza! Pero es que era más importante que salvarte! ¡Bienvenido ante los Octolings! ¡Plea por la mina costera! ¡Bien! Demasiado fácil que digamos. Sí, sí. Estuvo fácil. Hubiéramos hecho más rápido, pero... ¡Ese mapa estaba bien escondido! Ok. Aquí dice esto. Déjate arrastrar a las profundidades musicales con el ritmo tintástico de Squid Squad. Y su álbum. Chévere como un apacho. La banda sonora desmoda para el combate de estilo territorial. Ah. Ok. Bueno, terminamos el 20. ¡Otro volpagre más! ¡Viva! Así es, agente 1. Oh, menos mal. Ya no habló tu hermana. Ok. Ahora sí. Nos falta el 21. Que está aquí ahora arriba. Mira, mira, mira. Ahora sí la atiné. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a ver si no lo rego esta vez. No lo voy a regar. Vamos a ver. Ahora sí. Es aquí el 20... ¡21! Aguanta, chicos. Aguanta. Aguanta. Tengan paciencia. ¡21! Objeto volador fastidioso. Avistamiento en el parque. Ok, chicos. Recuerden. Dale like a su botón si les gustó la aventura. También suscríbanse si quieren ver más de Splatoon. Sígueme por los restos sociales. Igual como en Discord. Y otra cosa. ¡Nos vemos! Ok, chicos. Adiós. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.